Para entender lo que significa de verdad cada voto en estas elecciones vascas, hay que saber leer entre urnas. Hay votos que está claro para lo que sirven. Hay otros que también, y hasta como suenan, y huelen. Pero hay algunos votos que pueden acabar sirviendo para algo muy diferente a lo que quieres. Este 21 de abril, que tu voto no sirva para que gobierne otra vez el PNV. Elige izquierda, el Carrequín Podemos.